¡Aplausos! 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 A veces me pregunto si me amas O soy tan solo un juego para ti A veces me pregunto si te importo O ya tú decidiste olvidarte de mi A veces me pregunto de qué vale Guardar todos mis besos para mí A veces me pregunto si me importo Pero eres un enigma para mí A veces me pregunto si me amas ¿Por qué me llenes tanto andando así? 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 ¡Aplausos! Soy un juego para ti, voy a arrancarte de mí, porque yo te mando, te mando pa'l carajo. Soy un juego para ti, voy a arrancarte de mí, a veces me entregunto, a veces me entregunto si me amas. Soy un juego para ti, voy a arrancarte de mí, y yo te arranco de mí, aunque te extraño tanto y tanto. Soy un juego para ti, voy a arrancar de mí.